de fast and furious estamos en un cine no me han dado palomitas me han dado esto y hay un coche que dios nos pille confesados vamos mar blanco campeón de españa de saber qué pasa vale cuéntame en qué consiste el drift antes de nada para darme un poquito de seguridad la modalidad del drift en tema campeonato hay unas buenos tienes que ir derrapando por decir así con unas zonas y todo el rato si tú dejas de derrapar en cualquier momento es un cero no aceptable totalmente un poco que incidencia ha tenido el drift en este tipo de películas por ejemplo la peli 5 que subían haciendo tokyo drift si creo que era 5 tokyo drift que subían tallo cuando vi eso fue un niño y era un por favor quiero hacer eso con lo que sea con un patinete con lo que sea y desde ahí leyendo me totalmente aquí estamos hoy en día empieza por la película de fast and for us totalmente venga explícame un poco lo del coche porque no lo veo muy seguro lo normal lo común esto viene siendo lo normal como va a ser eso seguro se acabó de quitar la puerta del coche porque tenemos barras no te preocupes que hay un extintor y todo pero que se puede camarar el coche claro es un coche de carreras muy cortado no vale esto me queda un poco grande donde tengo que llevar las manos vale la bolsa para vomitar por si acaso tenemos las bolsas listas de vomito pero si vomito será dentro del coche en afuera bueno un buen recuerdo no está pegando ahora me arrepiento me arrepiento no te preocupes que esto es el programa vamos por su sueldo no te preocupes que esto es lo que sea tan bonito no te preocupes que esto es lo que sea tan bonito ¡Bien! ¡Sí! ¡Uh! ¡Vámonos! Espera, espera, no, no, dame un break. Ya, ya, ya. ¿Bien? Sí. Ya, no, no me importa. ¡Bien! 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 ¿Ves que no la va para tanto, ¿vale? ¿Qué tal? No me vomites, ¿eh? No me vomites, ¿eh? No me vomites, ¿no? Me he mareado, ¿eh? Me he mareado. Me he mareado un poco, ¿eh? Estoy bien, pero madre mía. ¡Vaya! ¡Vaya humareda! ¡Buf! ¿Qué ha parecido? Pues una y no más, Santo Tomás. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya cierran ellos. Yo creo que ha estado bien para repetir, pues, ¿no, chicos? Una experiencia más en esta vida. ¡Ay! Y ya nos podemos ir a casa y yo creo que he cumplido con el reportaje. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Una campeona! ¡Buenos, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Una y no más, Santo Tomás! ¡Tengo que decir! Pero ¿cómo eres tan abuela? Porque sí, porque es que sí. A ver, yo si veis el cierre, no había repetición ni nada. Es que estaba tan mareada que dije, mira, cómo me salga. Ya me costó salir del coche porque estaba muy mareada. Encima, no cerraba la puerta. Y digo, mira, chicos, que la cierren ellos. Porque yo ya estoy para ir más. Eso es. Tengo que decir que me subía el coche que me llevaba luego a casa, a nuestro coche que nos lleva a casa y le dije, mira, te lo voy a advertir. Estoy muy mareada. Cuidado con los frenatos y las curvas porque no me hago responsable de lo que pueda pasar. Correcto. Porque es que yo me fui de ahí malísima. Sí, sí. Luego, tengo que contar que estuve todo el día sin comer. Bueno. Porque claro, no voy a vomitar. Claro, porque a ver, yo me mareo y a mí me engañaron aquí y me dijeron, es solo una vuelta. Y yo pensé, uff, no te fíes, porque ya sabéis cómo es el programa. No pasa nada, tú ve. Y luego allí se lia la mundial. ¿Quién te dijo eso? ¿Pablo? Era solo una vuelta. ¿Cómo te fíes? Yo no me fíes. Te lo hacen mucho también a ti con lo que cobras, que te dijeron, vas a cobrar tanto y luego fue mucho menos. Yo no me fíes. Y entonces había ido todo el día sin comer. Le recomiendo a la gente que si quiere hacer esta actividad, ir sin comer. Sí, como la análisis de sangre, vamos. No, no, total. Estaban ayunas. Y yo digo, a ver si voy a estar mareada antes de subirme por no haber comido. No, no. Estaba porque yo vi a otro que lo hizo primero que yo, que es Nico, que es un colega mío, que también está en deportes. Y le vi bajar y le digo, ¿qué tal? Y estaba amarillo, pero amarillo, amarillo mejor. Qué agobio. Ven, no me he mareado. Y yo, madre mía, ahora me toca a mí. Ya estaba mareada antes de subirme. La compañía entera quiere ver esa cara otra vez, por favor. ¿Podemos poner la cara de Isabel Forner, por favor? Vamos a verla. Vamos a verla. ¡Ay, Dios! ¡Jajaja! 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 Bueno, maravillas, maravillas cuando se hace así, porque en el humo, tú crees que se estaba que mandó algo que no era rueda, ¿no? Bueno, ¿qué lo pasaste peor aquí o en domingo con los ultras del español ahí corriendo te detrás? A ver, es que lo del español fue un abrir y cerrar de ojos. Aquí, porque es que encima el tío, a ver, yo lo entiendo, estaba emocionado, estaba saliendo enzapeando. Marc, desde aquí un beso, el tío quería dar lo mejor de sí mismo, pero es que yo lo estaba pasando mal y veía que el tío pensaba, me están grabando, voy a darle más caña. Y yo, claro, ¿chico, chico, para? Isa, lo pasaste fatal, pero por el gorro de ducha, que me dijiste que eso fue lo peor, ¿no? Bueno, hay un comentario que no sale, pero digo, si Josie me viera aquí con este gorro, me diría, a ver, ¿qué haces? Quítate eso. Pero es que eran las normas y ¿quién soy yo para saltarme las normas? ¿Quién eres? Si vas gritando cuando sale el coche, tú ya, o sea, ya tenías... Porque ya el ruido y todo me estaba poniendo de los nervios. Yo me acuerdo a la tata que estaba afuera, que es nuestro equipo de producción. La tata parece que es la madre de Miguel Ángel, la tía de Miguel Ángel. Sí, yo, yo, yo. Es nuestra persona de producción. Nuestra persona de producción que vio que ya estaba yo como que no me quería montar y ella me decía, vamos, vamos, es que tú puedes, va a ser súper guay, es una experiencia. Te decía, ella viene de fuera, ¿no? Ella sí, ella sí, ¿no? Claro, yo me estaba echando atrás. Que tú puedes. Se agarra al arnés como se agarra moribundo a la vida, ¿eh? No lo suelta, mira, 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 mira. No, no, no. No lo suelta en todo el viaje. Yo creo que él... Tiene una estampita de un santo aquí debajo, yo creo. Yo he de decir que encima soy muy pardilla, porque, claro, yo veía que me venía grande. Y yo decía, encima me viene grande. El tío me decía que eso era normal. Hicimos algún par de simulacros de cómo salir rápido el coche por si había fuego. Vamos, es que yo tardaba dos minutos, porque es que no me daba tiempo a desabrochar, salir, a encoger el bolso. ¿A que viniera el del parque de atracciones a ajustarte la barra? Sí. Como cuando te subes a... No, no, a ver, que fue traumático. Y luego encima yo tenía miedo porque yo voy a quedar fatal, porque como hacía las vueltas yo no sabía que se quemaba tanta rueda que había humo. Y yo de repente me hubo humo en el coche y digo, ¿pero esto qué está pasando? Una locura. Y además al final se te ve un poco enfadada. ¿Puede ser que él fuese fast y tú furious? Sí, más bien furious. Porque yo decía, ¿qué mal habrá venido? Porque es que de verdad, me encontraba muy mal, ni siquiera pude hacer un cierre digno. Un cierre digno. Dije, mira, me da igual, no cerraba la puerta y dije que cierre. Para todo el mundo en el periodismo, que se vea que se pasa bien. Un aplauso para Isabel.